Primeras vacaciones del pequeño guerrero, escogimos el mejor sitio al que podíamos ir. Nos encantaron sus calles, el sol, su gente, la alegría que desprende Andalucía, sus mil maravillas, aquel paisaje, su gastronomía, el ambiente, además de la buena experiencia en el Hotel PIR Fuenjirola, al lado de la playa por cierto, con unas vistas increíbles, una atención y una movilidad impresionante, en realidad realmente increíble. Aprovechamos los primeros días para tener una toma de contacto con Fuenjirola, porque nunca habíamos estado y no conocíamos los alrededores, así que los primeros días básicamente recorrimos Fuenjirola de arriba abajo, sin dejar cada uno de sus rincones tan especiales. Allí descubrimos lo bonito que es andar sin prisas, conocer cada rincón, cada lugar, descubrir, imaginar y soñar. ¡Gracias! 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 La idea era aprovechar cada segundo en aquella estupenda tierra. conocer el mayor número de cosas posibles y así lo hicimos, aprovechamos las vacaciones al máximo, el pequeño guerrero descubrió que ahí fuera hay un mundo por descubrir y le encantó el mayor número de cosas posibles y así lo hicimos, aprovechamos las vacaciones y así lo hicimos y así lo hicimos, aprovechamos las vacaciones y así lo hicimos, aprovechamos las vacaciones y así lo hicimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!